¡Bienvenidos a Diálogo! Hoy les saludo desde la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, donde hemos venido para mostrarles dos tesoros artesanales de nuestro país, el bocado y el bordado su. Su valor es tal que fueron las primeras manifestaciones de su tipo en ser incluidas en el patrimonio cultural intangible de China. Aquí, en la sede del Instituto de Blocado Shu, uno de los pocos locales en que se conserva el proceso de elaboración de estos dos tipos de artesanía, vamos a entrevistar a dos de sus maestros y a conocer la situación actual de estas dos artes. ¡Acompáñenme! El Blocado Shu es una artesanía típica de la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan. Se originó en el periodo de los estados combatientes, por lo que ya tiene una historia de más de dos mil años. Junto con los broncados Yun de Nanjing, Song de Suzhou y Zhuang de Guangxi, el Shu es uno de los de más renombre en China. Por eso, en 2006, el Consejo de Estado lo incluyó en el primer lote de la lista de patrimonio cultural inmaterial de China. Por su técnica, para elaborar una pieza de Blocado Shu, se necesitan dos operarios, uno denominado tejedor y el otro tilador. La clave de la técnica de tejido está en lograr la almonía entre los dos. El Blocado Shu se realiza en un telar tradicional, en tanto que para la elaboración manual se requiere de un tipo especial de telar llamado Xiaohua Lou, el cual no tiene un solo clavo en toda su estructura. Gracias a eso, y por su antigüedad, esta máquina es considerada una maravilla de la tecnología china. Existen diversas técnicas para elaborar este tipo de tejido y todas exigen un gran dominio por parte de los operarios. Aunque pudieran parecer sencillas, acciones como arrojar la lanzadera requieren de años de práctica para ser dominadas. El empeño puesto por aprendices y maestros durante la formación, más la dedicación durante el complicado proceso de elaboración, resulta en piezas de gran colorido y altísima caridad, auténticas obras de arte. Hoy, haremos un viaje al fondo de la historia y de la técnica del Blocado Shu con el maestro He Ping, quien es su heredor oficial de la provincia de Sichuan. He ya lleva 30 años dedicados a tejer con esta técnica, manteniendo la promesa que se hizo de joven, de dedicar su vida a preservar una de las manifestaciones artesanales más antiguas y valiosas de China. Usted es la única persona que domina la técnica completa de elaboración de Blocado Shu en Sichuan. Por favor, háblenme de sus inicios en este arte. Después de terminar la secundaria en 1982, empecé a trabajar en la planta de Blocado Shu de Chengdu. En realidad, la idea fue de mi padre, que era uno de los jefes del departamento de ingeniería allí mismo, especializado en la técnica textil moderna. Desde pequeño visitaba la planta con frecuencia y me gustaba apreciar la elegancia y lo refinado de los productos. Siempre me impresionaron. Al entrar a trabajar allí, me dediqué a aprender la técnica moderna del Blocado Shu, porque creía que era lo más apropiado para mí como joven. Pero más adelante, después de dominar la técnica básica, me asignaron un trabajo totalmente diferente del que quería, la técnica de tejido manual tradicional. En aquel entonces, la técnica tradicional ya no se usaba. Es más, ni siquiera había telares instalados. Todavía recuerdo el día en que el director me presentó a mi maestro y me dijo que desde aquel momento empezaría a aprender con él. Solo al cabo de tres años de aprendizaje, entendí por qué se necesitaban jóvenes para aprender la técnica del tejido. Por esa época me enteré de que otros maestros de la misma generación del mío se habían ido de China. Se fueron a Estados Unidos y a Canadá a hacer intercambio cultural, con el fin de enseñar la técnica de Blocado Shu a la gente de allá. Los extranjeros los recibieron de muy buen agrado. Por eso, después de volver a China, unos maestros empezaron a buscar jóvenes que estuvieran dispuestos a aprender y mantener viva la técnica, para que no se perdiera. En 1982, cuando entré en la fábrica, había otro muchacho que también estaba aprendiendo esta técnica tradicional, pero en pleno proceso de aprendizaje la abandonó. Porque dijo que le parecía algo aburrido, y se fue a aprender las técnicas modernas. Pero yo persistí, y seguí aprendiendo de mi maestro los tres años siguientes. En 1985, el maestro y yo fuimos a Estados Unidos para exponer la técnica tradicional de tejido de Blocado en el Museo Internacional de Boston. En esa exposición, pude percibir con claridad el respeto y la veneración de los extranjeros hacia los inventos de la China antigua. Entonces, acabé de entender que una técnica de tanto valor no se podía perder, y decidí que dedicaría el resto de mi vida a ella. Seis meses después, cuando regresamos a Chengdu, en la fábrica instalaron una sala de recepción para extranjeros, ya que allí era muy común recibir visitas de gente de otros países, que justamente iba a conocer la técnica. Y cuando iban, yo era el encargado de explicárselas. Pero en ese entonces, yo era el único joven que la conocía, y tenía que pensar en su futuro. El Blocado Shu es una técnica de tejido manual tradicional que por mucho tiempo careció de estándares. No existía un manual sobre la técnica ni otros documentos que detallaran el proceso del tejido. Todo se aprendía a través de la enseñanza oral por parte de los maestros. Por eso vi la necesidad de acopiar algunos datos y acumular experiencias. Hablé con varios maestros y analicé algunas de las piezas que habían hecho para entender su técnica y los procesos de diseño y elaboración. Durante esa etapa aprendí mucho de ellos y obtuve mucha información. Eso me ayudó a formar una base sólida y a lo largo de todos estos años me ha ayudado mucho en el proceso de difundir la técnica y enseñar a mis aprendices. Para serles sinceros, en ocasiones llegué a pensar en abandonar el proyecto, porque realmente esto es aburrido. Pero soy consciente de que soy el único que domina toda la técnica y si la abandonara no habría quien la perpetuara. Sería una pena. Eso me ha motivado para seguir adelante. En 2013 cerraron la fábrica y me quedé pensando en qué haría. Pero afortunadamente abrieron una nueva empresa cuyo objetivo principal era proteger y ayudar a perpetuar la técnica tradicional del brocado y me escogieron a mí para encabezar esa labor. Me pareció una oportunidad excelente porque a través de ella podría dedicarme más a fondo a preservar la técnica y aprender cómo darla a conocer más efectivamente a las nuevas generaciones. Ya llevo dedicado a esto más de 30 años. A lo largo de este proceso he experimentado desde fácil hasta placer y ansias de seguir adelante. Pero si hay algo en lo que tengo plena confianza es en que la técnica tradicional del brocado Shu se va a mantener, no va a desaparecer, porque las autoridades cada vez prestan más atención a la protección y preservación del patrimonio cultural inmaterial de la nación. En 2006 se elaboró la primera lista de patrimonio cultural inmaterial de China. El brocado Shu fue incluido en esa lista y yo me convertí en el heredero oficial de la técnica en la provincia de Sichuan. En ese momento comprendí la gran responsabilidad que pesaba sobre mí y renové mi compromiso de enseñar de la mejor forma posible a mis aprendices para que la técnica no desaparezca cuando yo muera. Imagino que en realidad el proceso debe haber sido muy duro. ¿Nos puede hablar un poco más en detalle de sus experiencias durante aquel perigo? Por supuesto. En el proceso de aprender con los maestros aún no sabíamos que la técnica tradicional de tejido manual era tan complicada y aburrida. Era necesario practicar mucho las técnicas básicas para dominarla. Por ejemplo, al comienzo aprendimos cómo arrojar la lanzadera porque en el proceso de tejer se debe lograr una armonía natural entre la muñeca y los dedos, ambos con su propia fuerza. Por eso debimos empezar por ahí. En esa época era normal que se nos hincharan las muñecas, pero tan pronto nos recuperábamos debíamos retomar la práctica. Pero eso nunca se deja de hacer. Aún hoy seguimos practicando porque el control de la mano es fundamental para la técnica. Otra técnica básica es hacer nudos. Como el hilo de seda se revienta fácilmente, hay que empalmarlo con nudos. El maestro nos exigía hacer entre 8 y 12 nudos por minuto. Aunque el hilo era muy fino, debíamos hacerlo con toda la rapidez posible. Era algo muy difícil, pero debíamos practicar todos los días sin parar, siempre sentados allí jugando con un hilo. Había muchas otras prácticas, como la llamada montar a caballo. El propósito de ese ejercicio es desarrollar y aprender a medir la fuerza para accionar el pedal. Para ese ejercicio, el obrero no se sienta normalmente, sino inclinado. Y mientras se apoya en el pie izquierdo, acciona el pedal con el derecho. Las sesiones de práctica eran tan duras y prolongadas que del cansancio casi no podíamos ni subir una escalera. Lo peor es que para entonces todavía no estábamos autorizados a practicar en el telar. Todo lo que hacíamos era trabajo de fundamentación. Todavía faltaba poner en práctica y dominar muchas otras cosas de ese tipo. Pero con el tiempo puede ver que la severidad de nuestros maestros era algo positivo, porque nos daba una base sólida. El secreto de nuestra técnica de aprendizaje está en combinar las habilidades. O sea que un tejedor experto se encarga de formar al tirador y un tirador experto al tejedor. La clave está en lograr la armonía entre los dos. El consenso es que para que una persona llegue a dominar la técnica de Brokado Shu necesita un periodo de aprendizaje de entre 5 y 6 años. Según la historia, el Brokado Shu data de la época de los estados combatientes. ¿Puede explicarnos brevemente su proceso de desarrollo y evolución? ¿En qué época tuvo su auge? ¿Y cuándo empezó a teclinar? Este brokado apareció durante la dinastía Zhou del oeste. Comenzó a desarrollarse en la dinastía Han. Se popularizó en la dinastía Tang, pero en la dinastía Qing. Entre los cuatro grandes tipos de Brokado de China, la técnica del Brokado Shu tiene la historia más larga. Además, fue decisivo para el surgimiento y el desarrollo de los Brokados Song, Yun y Chuang. En la antigüedad, la técnica del Brokado Shu era un componente de la técnica del Brokado de Urdimbre. En algunos grabados sobre piedra descubiertos de la antigua Ruta de la Seda, hay registros históricos sobre la técnica de Urdimbre de estilo Shu. Pero después de la dinastía Tang, esta fue reemplazada por la del Brokado de Trama. Como el Brokado Shu se desarrolló más en la dinastía Tang, con el aumento de los intercambios culturales y la ampliación del comercio, se introdujeron varias técnicas modernas extranjeras y la técnica del Brokado de Trama reemplazó a la del Brokado de Urdimbre. En la técnica del Brokado de Trama, la forma de insertar el color es tejer primero la Urdimbre y luego insertarle los hilos de color. Una ventaja de esta técnica es que estos se pueden cambiar fácilmente dependiendo del diseño. Antes las imágenes elaboradas con la técnica del Brokado de Trama eran relativamente pequeñas, en general de 5 a 6 centímetros. En cambio hoy en día con ellas ya se pueden elaborar imágenes más grandes, con más colores y además con colores más vivos. A lo largo de su existencia este tipo de Brokado ha tenido épocas tanto de prosperidad como de decadencia. Sobre todo en la dinastía Song, debido a la guerra, perdió un poco de su esplendor. Pero en la dinastía Qing, especialmente durante el reinado del emperador Kangxi, apareció de nuevo en Chengdu. Durante la dinastía Qing había varios talleres en el mismo lugar y los productos elaborados allí eran para uso exclusivo del emperador. Fue una época en la que el Brokado Shu floreció de nuevo. Según datos históricos, cuando reinaba el emperador Changlong, en Chengdu había más de 2.000 talleres, 20.000 telares y más de 10.000 obreros. Gracias a que hacia el final de la dinastía Qing había tantos telares y obreros dedicados a una misma técnica de tejido, fue posible elaborar algunas piezas que luego se hicieron famosas, algunas de ellas artesanales. Para entonces ya se podía decir que la técnica había alcanzado su nivel máximo. Pero en la época moderna el Brokado Shu no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde que en 1951 se estableció la fábrica de Chengdu hasta hoy, se han elaborado muchas piezas sobresalientes, como los ocho tesoros de Yunlong y Tsai-feng, y también algunos modelos de sábanas que se han hecho famosos, por ejemplo, la sábana de Yuzi y paisajes maravillosos de Basho. La aparición de todas estas piezas ha llevado a que la técnica mejore. En especial hoy en día, con el telar digital, se ha mejorado la técnica basada en la tradicional, y ya se puede tejer caligrafía y pinturas de reproducciones de artistas famosos que pueden llegar a ser piezas de colección. Sabemos que en 2007 usted elaboró la pintura de Cien Niños, inspirada en la gran obra antigua. ¿Por qué decidió hacerlo? Porque la pintura de Cien Niños es una pieza famosa del Brokado Shu de las dinastías Ming y Qing. Desde el punto de vista de la tradición, nos gusta recuperar obras representativas de aquella época. Por eso la analizamos e hicimos la reproducción. La pintura tiene un sentido implícito positivo. Cien Niños es uno de los temas principales de la cultura tradicional china. Por eso también es una pieza importante del Brokado Shu. Así que cuando diseñamos el dibujo, teniendo en cuenta el aspecto técnico y estético, creímos que la pintura de Cien Niños merecía una reproducción, una pieza de colección. Y entonces nos dimos a la tarea de elaborarla con nuestro pequeño telar Shao Hualo. Ahora la pieza está exhibida en un museo, para que todos puedan apreciarla. Parece más complicado reproducir un Brokado Shu tradicional que elaborar uno nuevo. En realidad, en el aspecto técnico creo que es más fácil, porque en cuanto al diseño del dibujo, la pintura de Cien Niños cuenta con un diseño preestablecido. Lo que hacemos en el proceso de diseño es analizar si los telares de aquella época sí corresponden al dibujo. Como lo que queremos hacer es reproducir, la técnica tiene que ser igual, la urdimbre, la trama y la densidad del tejido. Nuestro telar Shao Hualo es de la dinastía Qing, de los años del emperador Tao Wang, y la pintura de Cien Niños es del mismo periodo. Según lo que hemos investigado, la técnica de la pintura y la del telar son iguales, por lo tanto decidimos reproducir el dibujo como pieza de colección. Por eso creo que duplicar un dibujo tradicional es más fácil, porque es fácil descomponerlo. Al mismo tiempo, crear nuevos dibujos es un poco más difícil, porque la creación se basa en un fundamento cultural, en algo que tiene su origen, no es un proceso libre. Además, a la hora de innovar, hay que pensar en que la nueva pieza sea comercializable. Si no lo es, no tendría sentido producirla. Cuando nos referimos a la transmisión del patrimonio cultural y material, muchos maestros insisten que hay que preservar lo que nos dejaron los antepasados y mantener la tradición. Pero usted siempre ha trabajado con la innovación en mente. ¿Cómo hace para mantener la tradición de la técnica de procado y al mismo tiempo innovar? La innovación debe servir a la productividad, ya sea desde la técnica, desde el equipo o desde el dibujo. La innovación es todo en un solo conjunto. Pero para proteger y perpetuar el patrimonio cultural y material, tenemos que mantener la técnica inalterada. La técnica es antigua, pero podemos buscar la innovación de otra manera. Como en el proceso de crear nuevos dibujos, podemos elaborar unos que correspondan al juicio estético de la gente moderna, usando las técnicas tradicionales de tejido. Eso es innovar en el aspecto del dibujo. Solo si hay innovación, la gente de hoy apreciará y valorará mejor el brocado Shu. Sí, es muy importante lograr la aceptación de los jóvenes. Así es. Pero ya que mencionamos la innovación y la preservación, ¿desde cuándo empezó a aceptar aprendices? ¿Y cuántos tiene ahora? Empecé a aceptar aprendices en 2003. Para entonces, el concepto de patrimonio cultural y material prácticamente no existía, y solo unos maestros mayores y yo conocíamos esta técnica. Entonces se necesitaban jóvenes que la aprendieran y la perpetuaran. Ese mismo año empecé a enseñar a seis jóvenes. Escogimos a varios muchachos campesinos, porque ellos eran mejores para soportar la dureza de la formación. En total recluté aprendices en cuatro ocasiones. Eran 20, pero ahora solo quedan seis. La técnica es muy monótona, porque para cumplir con los estándares, cada paso requiere de una práctica repetitiva que se prolonga por años. Unos se iban y otros llegaban. Algunos renunciaban cuando ya llevaban años practicando. Ese era el ciclo. Para aprender la técnica, los aprendices tenían que dominar todos los pasos uno a uno. Y luego de siete u ocho años de aprendizaje, justamente llegaban a la etapa de aprender una cantidad de cosas nuevas. Pero entonces se iban, y teníamos que reclutar gente nueva. Y eso nos forzaba a volver a empezar de cero y gastar otros cinco o seis años enseñándoles hasta que llegaran al nivel necesario para pasar a la siguiente etapa. Actualmente tengo seis aprendices fijos. Todos hacen muy bien su trabajo, elaborar productos de alta calidad. Estoy convencido de que en el futuro ellos jugarán un papel importante en la protección y la preservación del brocado Shun. ¿Ha pensado qué se puede hacer para evitar esa teserción? Por ejemplo, afinar el proceso de selección o mejorar la comunicación para tener una relación más estable con ellos. Sí, siempre estamos reflexionando sobre eso y tratamos de aprender de las experiencias de casos pasados. Antes, un tejedor tenía que aprender la técnica por siete u ocho años. Pero a la luz de la realidad, eso es imposible, porque durante ese tiempo no podría mantenerse. Por lo tanto, nos planteamos un nuevo interrogante. ¿Cómo enseñar a nuestros aprendices los pasos fundamentales en un tiempo corto y dejarlos complicados para más adelante? Entonces decidimos rebajar a entre tres y cinco años la etapa de formación en las tareas básicas para que los jóvenes puedan dominarlas y garantizarse un buen salario. Eso me parece positivo para la estabilidad de los aprendices. Por otro lado, es indispensable el trabajo ideológico, hacerles entender a los aprendices la importancia de lo que estamos haciendo. El brocado Shu antes solo era una técnica de producción, pero ahora se ha convertido en un patrimonio cultural inmaterial y por eso necesita personal fijo. Además, hay que hacer que los aprendices comprendan el valor del patrimonio cultural inmaterial. orientarlos a ellos no es fácil y requiere que nos esforcemos en muchos aspectos, sobre todo en los que les acabo de mencionar. Actualmente, la técnica tradicional del brocado Shu existe solo gracias a que ha sido protegida. ¿Han considerado la posibilidad de darle un carácter más comercial para que sea más rentable? ¿Y cómo podrían lograr esto? En eso también estamos trabajando, porque para proteger y perpetuar la técnica del brocado Shu no podemos limitarnos al uso de las técnicas antiguas. También debemos prestar atención a la innovación. Y en ese aspecto, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros productos en el mercado. Es algo que da confianza a los aprendices. Además, es una razón más para que sigan adelante voluntariamente, porque desde no conocer nada hasta dominar la técnica y luego hasta el lanzamiento al mercado de sus propios productos es una muestra de reconocimiento a su esfuerzo. Por lo tanto, ahora aplicamos dos estrategias. Una es reproducir obras tradicionales de la antigüedad, que es una parte del proceso de heredar la técnica a los aprendices. Y la otra es la innovación. Sobre la base del telar Xiaohalou hicimos uno más grande, porque por las limitaciones técnicas del pequeño, con la misma urdimbre y trama, solo se pueden tejer dibujos de menos de 20 centímetros. En la actualidad, gran parte de las telas se produce a máquina y son de muy buena calidad. Eso hace que la cuota del mercado de aquellas producidas con métodos manuales no sea muy grande. Lo que debemos hacer es recuperar las técnicas antiguas perdidas y aplicarlas a nuestros productos con el fin de mantenerlas vivas y vigentes. De esta manera, podemos al mismo tiempo explotar el mercado y proteger las técnicas tradicionales. En eso estamos concentrados ahora. Por ejemplo, ya hemos recuperado una técnica llamada Xiaohua Banjur. Su particularidad consiste en que sus piezas son más coloridas y en que los colores están mejor estratificados, lo que no es posible de lograr con las máquinas. Este es un dibujo hecho a mano. Ya llevo tres años dedicado a investigar y ensayar sobre eso y los resultados son muy positivos. Esa es una base sólida para enriquecer la variedad de las artesanías tradicionales en materia de diseño en el futuro. De acuerdo. En realidad, cuando hablamos de la técnica de tejido manual del plogado Shu, como sabemos que la producción mecanizada de hoy tiene un rendimiento mayor y es más estandarizada, la calidad de los productos también tiene un nivel relativamente estable. Entonces, creo que durante mucho tiempo la preservación de esta técnica tradicional seguirá dependiendo de la protección. Así que es importante que quienes se dedican a dicha tarea puedan ver buenas perspectivas. Hablando con sinceridad, ¿usted considera que las perspectivas son positivas? Yo llevo más de 30 años trabajando en este sector y ahora estoy muy convencido de que el plogado Shu tiene unas perspectivas excelentes. Digo esto porque hoy nuestros productos satisfacen la demanda de los ciudadanos y los productos que estamos desarrollando brindan muchas posibilidades al comprador porque pueden ser utilizados o coleccionados como artesanías u obras de arte. pero en la actualidad lo más importante es formar un grupo de personas con técnicas profesionales, un grupo competitivo en el mercado futuro y en el terreno de la innovación de productos. Sobre todo, hoy en día las autoridades prestan cada día más atención a la protección del patrimonio cultural inmaterial, invirtiendo más dinero y formulando nuevas políticas y más favorables. Nosotros mismos también estamos aprendiendo y acumulando experiencias constantemente. Es cierto que la técnica de tejido del plocado Shu ha vuelto a su fase inicial porque su época de prosperidad ya pasó. Antes experimentó gloria y decadencia, pero el problema principal de hoy es que estamos partiendo de cero nuevamente. Tenemos que afrontar varios problemas como la formación de obreros profesionales, la renovación de las técnicas y los equipos, la explotación de nuevos mercados, etc. Tiene razón. Creo que ahora tanto el país ya tiene el deseo de desarrollar las artesanías tradicionales de China. Estoy convencido de que un ambiente favorable será un gran impulso para el desarrollo del plocado Shu. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!